temas individuales que elegimos cada uno de nosotros para hablar hoy. ¿Te parece empezar, Petra? Dale, yo, bueno, como he dicho antes, voy a hablar sobre Placer Insociable, que se vendió en Netflix el 10 de agosto, que trajo muchas polémicas porque, según la directora de Enibad de Argentina, Sharon Haywood, dice que el mensaje principal y peligroso e insociable es que comunica que cuando estás flaca la vida mejora y cuando estás obeso no, como que no te podés valorar a vos mismo o estar seguro. Y, bueno, mientras que sigo contando vamos a pasar del tráiler de unas imágenes de la serie y también habla sobre el traje de gordo cuando los actores o actrices usan trajes de gente obesa, dice que el hecho de una actriz que use el traje gordo solo ridiculiza a la gente gorda e invisibiliza aún más a la gente gorda real. El simple hecho es como los actores cisgéneros, que no son transgéneros, para protagonizar los roles trans. Hay suficientes actores trans o actores gordos, pero casi siempre el casting se hace con gente hegemónica que encaja en un modo aceptable. También la filósofa Laura Contrera dice que los trajes gordos promueven la fantasía mayoritaria, magra y bifórica de que las personas gordas tenemos que ser flacas, tenemos una persona flaca dentro nuestro que está apugnando por salir y esto trae muchas problemáticas en la sociedad. Totalmente, sí. Claro, sí, como que los gordos se sienten como que son menos o como que son la minoría y no es lo normal, digamos. Claro, como que te hacen, sí, como que está mal ser gordo, pero en realidad no. Que igualmente, o sea, no es que está mal, pero no es lo más saludable, obviamente. Claro, sí. Claro, sí. No, no hay, sí, por qué, más allá de que no es saludable, discriminarlo son mucho menos. Bueno, relacionado con este tema, con un poco lo que habló Petra, yo también voy a hablar sobre la alimentación. Una alimentación saludable es aquella que aporta los nutrientes esenciales y la energía que cada persona necesita para estar sana. Una persona bien alimentada tiene más oportunidades de desarrollarse plenamente, vivir con salud, aprender y trabajar mejor y protegerse de enfermedades. Una alimentación variada, además de asegurar, perdón, asegura la incorporación y el aprovechamiento de todos los nutrientes que necesitamos para crecer y vivir saludablemente. Además de esto, una dieta saludable no solo mejora nuestra vida en todos los ámbitos, sino que también nos ayuda a prevenir enfermedades, como por ejemplo la obesidad, la diabetes, las enfermedades cerebro-cardiovasculares, la hipertensión anterial, algunos tipos de cánceres, entre otras. Pero ahora, ¿cómo hacer para poder comer sano? Bueno, algunos tips pueden ser distribuir los alimentos en cuatro comidas principales y dos colaciones, moderar el tamaño de las porciones, consumir por día dos frutas y tres verduras de cualquier tipo y color, preferentemente crudas, en el almuerzo y en la cena que la mitad del plato sean verduras y de postre una fruta, incorporar legumbres como lentejas, garbanzo, el poroto aduki, arvejas, cereales integrales, como el arroz integral, la avena, las harinas integrales, la quina o el amaranto, semillas como la de sésamo, la de chía, la de lino y frutas secas, consumir carnes rojas o blancas, como por ejemplo el pescado o el pollo, no más de cinco veces por semana, cocinar sin sal y reemplazarlo por perejil, ajo, provenzal u otros condimentos y limitar el consumo de azúcar y alcohol. Pero bueno, ¿qué buscamos cuando cambiamos hábitos alimentarios? Lo que buscamos es tener salud y sentirnos bien, por lo tanto, que nuestro cuerpo esté en equilibrio. ¿Pero qué conlleva esto? Conlleva tener una buena calidad de sangre. ¿Por qué? Porque la sangre es la encargada de llevar a todas las células de nuestro cuerpo los nutrientes procedentes de la digestión de esos alimentos de nuestra dieta. Para obtener una buena calidad de sangre debemos consumir más parte vegetal que animal, ya sea en forma de verduras o frutas cocidas o crudas, cereales o legumbres, y así reducir la ingesta de carnes a cinco veces por semana, como aclaramos anteriormente. Otro de los puntos importantes en la alimentación es el uso excesivo de azúcares y edulcorantes, ya que estos afectan nuestra salud tanto física como mental. Tomamos en cuenta que la máxima cantidad de azúcar que se debería consumir por día son nada más que siete cucharadas y un solo vaso de gaseosa contiene más que esta cantidad. Pero ahora, ¿cómo hacemos para evitarla en nuestro uso cotidiano? Nosotros tenemos que consumir las azúcares saludables que se encuentran en los hidratos de cradurbono presentes en frutas, verduras, cereales o legumbres, sabiendo que el azúcar blanco y los edulcorantes no contienen nada más que nutrientes vacíos, ya que durante su proceso pierden todos sus nutrientes. Les recuerdo la pregunta del día, que si para ustedes es útil o necesario el lenguaje inclusivo y si estás de acuerdo con él. Las vías de comunicación para responder a esta pregunta es en nuestro Instagram, radioquinto.com18, 5TO.com18, por las dudas. Y si no, también por las vías telefónicas, 2076-776, o si no también, 2053-6104. Bueno, ahora vamos a seguir con la entrevista a Leti, que es la base de acá mi compañera Roche. Ah, perdón, no. Antes tenemos otra canción, antes de la entrevista. Comando 18 La radio que alegra tu día Te informa y también te saca sonrisas Somos poder, poder enemigo